Hola, muy buenos días o buenas tardes. A cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video. Este es un video familiar esperando en el nombre de Dios que te pueda servir de inspiración y de motivación. Disfruta el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Pero por lo pronto estamos aquí disfrutando de toda esta hermosura que el Señor nos permite Créanme que andamos por acá y a veces hasta andamos ahí bañando y cantando alabanzas Y es muy bonito estar viviendo todo esto porque no solamente lo cantamos ahora cuando barremos O cocinamos o cuidamos las plantas o atendemos la casa Sino también cuando ahora estamos conectados con la naturaleza De verdad que para mí es muy bonito estar compartiendo todo esto con ustedes No es todo, es parte de lo que yo considero que ustedes deben de ver o pueden ver Pero créanme que lo estamos pasando muy bonito en familia más que todo con mis hijos Es primera vez que estamos haciendo esto y yo lo recomiendo muchísimo porque de esta forma que nosotros retomamos O nos reforzamos más también con la familia Porque a veces nuestra familia nos necesita como ministros del Señor También debemos de atender a nuestra familia Mi mamá nunca la iba a dejar, ella no quería venir Pero la verdad que le dije mami vamos Aquí está mi esposo pues ya después de un tiempo de haber pasado con sus hijos Pues a leer la palabra del Señor Y pues fue un bonito día, fue un bonito día Y yo me gocé muchísimo Así que Dios me los bendiga a todos ustedes Recuerden dejar su like, les amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!